Supimos, se fue la señal, no pudimos llamar a lista, no pudimos aplicar lo que estaba aplicando su compañera Laura Torres, no pudimos hacer nada de eso. ¿Qué sucede? Su compañera Laura debe aplicar esta semana. Eso indica lo siguiente, el día jueves en el horario de Aprender en Casa nos vamos a conectar para poder llevar a cabo esa actividad con su compañera. Es para ayudarla, no es por nada más chicos. Vean, de todas formas, si no se aplica eso, hay otra actividad de inglés que debemos hacer, que si no se hace esta semana, se hace la próxima, pero se debe hacer. Pero, mis niños, vean, por mí no es. A ustedes les va a tocar en algún momento aplicar y sé que todo el mundo va a estar dispuesto a hacerlo. Así como ustedes están dispuestos para el día jueves conectarnos a las 7 de la mañana todos, con frío, con sueño, con pereza, con hambre. Sin embargo, lo vamos a hacer. Es necesario, es obligatorio. De igual forma, estaré llamando a lista con el fin de que todo quede en constancia de que colaboramos, de que le ayudamos a su compañera, pues para que no vaya a haber ningún inconveniente. El día jueves, de 7 a 8 de la mañana, nos veremos con el fin de realizar lo que estábamos realizando. ¿Esto qué nos trae, chicos? Vean, resulta que por cuestiones de la vida, el día de hoy se nos fue la luz, se cayó la luz en algunos lugares. Alejandra estaba hablando con Laura, todo bonito ahí, había muchos más con ganas de participar. Yo escuché al Julian, yo escuché, si no estoy mal, creo que escuché a Dylan. Y de un momento a otro se quedaron todos y ya, y se fue la señal. Entonces, chicos, no es por culpa de nosotros, tampoco es culpa de Laura, tampoco es culpa de ustedes, sino fue algo que sucedió y ya. Entonces, mis amigos, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo una actividad correspondiente a la primera parte del pre-saber que todavía no está en plataforma, que todavía no tienen que enviar, nada de eso. ¿Qué sucede, mis niños? Lo que deben hacer es muy sencillo para los que no estaban, para los que todavía no habían podido conectar su internet. Lo que deben hacer es muy fácil. Oh, my God. Ah, no, mentira, sí, aquí está. Lo que deben hacer es muy sencillo. Voy a mostrarles por aquí toda la información. Vean. Aquí está todo. Dijimos que esa era la tierra más hermosa que habían visto todos sus compañeros que estaban conectados. Y no se me burlen porque resulta que íbamos a escuchar dos canciones que, de hecho, ya escuchamos. Una que se llama Hotel California y la otra que se llama Living It Up. El primer punto, escuchar las dos canciones. Hotel California. Welcome to the Hotel California. Such a lovely... En segundo lugar, tenemos que debemos escribir 20 oraciones entre las dos canciones. Entonces, usted verá las cuales elige. ¿A qué me refiero con 20 palabras? ¿Rugio, o sea que cada canción tiene que tener 20 palabras? 20 por las dos. Es decir, pueden ser 10 y 10. Pueden ser 15 y 5. Como ustedes las quieran manejar. Eso sí, ahí sí ya es decisión de usted. Por otra parte, por otra parte, deben traducirlas y dibujarlas. ¿Cómo debe ser? Por ejemplo, usted no entendió que era World. Entonces, dice que World la tradujo y era Tierra. Entonces, cogen y dibujan una Tierra así de hermosa como la que hice yo. Por acá, digamos que está Europa, situado grande. Por acá está África, tu, tu, tu. ¿Ahora sí ya quedó como la Tierra? Sí. No, pero más o menos. Por acá está el otro. No, digan que... Muy bonito. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben hacer. Eso con 20 palabras no más. No es más. ¿Listo? Esa es la actividad como de apertura hacia el pre-saber. ¿Por qué digo que es de apertura hacia el pre-saber? Esta vez quise aplicar algo con listening. El listening es eso que hicimos hace un ratito. ¿Listo? Las dos canciones son muy sencillas. Una se llama Hotel California y la otra se llama Living It Up. Voy a explicarles... ¿Puede son 20 palabras o 20 horas y... 20 palabras, 20 palabras. Pónganme mucha atención. Quiero mostrarles algo que yo sé que ustedes escribieron. Por ejemplo, Nia Juan. ¿Lo vieron por ahí? Sí, señor. Listo. ¿Qué sucede? Esa palabra está en inglés jamaiquino. El inglés jamaiquino es un poco loco. Ustedes me dirán, profe, ¿por qué dice que es loco? Pero resulta, pasa, acontece, que cuando yo estoy hablando en jamaica, puede que esté hablando en otro idioma, pero es tomado como el inglés. Esa frase que está ahí es un ejemplo grandísimo de esa parte que les estoy explicando. Por ejemplo, Nia Juan significa I want to. ¿Qué me escribió? I want to. Otra parte decía FI a one. For one. ¿Sí ven? Entonces, por ahí en esa canción, cuando la vuelvan a escuchar, se volvió a ir en internet. Hello. ¿Me escucharon? ¿Se volvió a ir en internet? Ya, profe, ya te escucharon. Se había trabado. Ya volví. Ya volví otra vez. Ahí intermiten. Cuando se trabaste, yo pensé que se había ido otra vez la lucha. Ya volví, no. Entonces, otra vez, les estoy comentando. Cuando ustedes vuelvan a escuchar esas canciones y vean la letra, se van a dar cuenta y ya van a entender qué significa eso. Si ustedes ponen en el traductor, si ustedes ponen en algún diccionario, tratan de buscar eso, no lo van a encontrar. Por eso necesito explicárselos. ¿Listo? Entonces, mis niños. Primera parte de la clase terminada. Vamos con la segunda. La segunda parte de la clase. La segunda parte de la clase. Es más bonita. Porque vamos a hacer un repaso, un pequeño repaso de algo que hicimos durante las clases anteriores. Vamos a ver otro tema y vamos a ver por ahí un juego en el cual van a poder participar todos. Van a poder mirar y si me entendieron, van a quedar bien las oraciones que hay en ese juego. Y por otra parte, ya para terminar, al finalizar la clase, después del receso, después de haber ido a descansar, a tomarnos un cafecito. Mejor dicho, vamos a escuchar la presentación de las personas que deben hacer la nivelación. Bueno, ¿qué pasa, mis niños? Como hay fallas en el internet, no voy a llamar a lista hoy, pero sí les voy a pedir el favor que en el chat me escriban presente. Para tener evidencia de que los que están aquí me están escuchando bien y que hicieron la presentación. Bueno, bueno, estuvieron para la presentación y la clase y pues que todo quede grabado. ¿Listo, niños? Entonces, en el chat escriben presente. Muchas gracias. Como ya les estoy comentando, van a haber momentos de intermitencia en varios lugares. ¿Ya te doy la palabra? ¡Profe! Ya les doy la palabra a ustedes, ¿listo? Bueno, profe. Hay lugares en los que se presenta intermitencia de internet porque nos está escribiendo el profe Miguel, el profe Deison. Mejor dicho, todo el mundo nos está escribiendo comentándonos la situación. Entonces, en el caso de que se nos vuelva a ir la luz, se nos vuelva a ir el internet, no se me vayan a preocupar. Volvemos a intentar, volvemos a ingresar, tratamos, tratamos hasta que lo podamos hacer. No se me vayan a estresar, no se vayan a preocupar. De todas formas, como saben, nos vamos a ver el día jueves nuevamente. Sarita, dime. ¿Profe, quién es Lorenzo Díaz? El papá. Es el papá de Juan Manuel, supongo. Bueno, sí. Jerónimo, dímelo. Ah, listo, profe. Bueno. El profe que yo ya hice la cuenta y nos quedan cinco semanas y media de colegio y se acaba el año escolar. Sí, ya se nos va a acabar el año. Dime. Profe, profe, ¿qué me puedes volver a poner, porfa, a compartir pantalla, lo último que compartiste, porfa? Profe, es que yo ya vi otra vez la nivelación y ya me di cuenta que se tenía que mandar a un correo. Y decía hasta el 12 de octubre, profe, ¿usted me daría un plazo para enviárselo? Ya ahorita les dije, pero si ven, no se me va a bajar, no se adelanten, caray. Ay, gracias, profe. Tranquilos, no se adelanten. Por ahora no vamos a hablar de eso. Voy a volver a presentar esto y ya. Entonces, canciones. Hotel California, Living It Up. Escuchar las dos canciones, escribir 20 palabras y traducirlas y dibujarlas. El dibujo, no me lo vayan a hacer bolitas y palitos, ¿por qué? Profe, si es una tierra. No me lo dejamos bolitas, ¿no? Profe, la tierra. Profe, a mí me encanta dibujar, así que creo que me van a quedar bonitas. Ay, la tierra está bonita. Además, la hice con el mouse. Con el mouse, profe, qué mentira. Con el mouse. La hice con el mouse, vean el mouse aquí. No me creo. Me voy a poner a llorar. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a empezar, mis niños. Entonces, hay que recordar, bueno, vamos a poner por aquí, antes de empezar a ver eso. Yo les voy a comentar dos cositas, ¿no? La primera es que la misma estructura gramatical que sirve para can, sirve para todos los demás. Lo único que nos va a cambiar son los usos. ¿Cuál es esa estructura? Bueno, en afirmación, decimos que va el pronombre personal o sujeto de la oración. Que por otra parte, está el modal verb. Pongámoslo como auxiliar. En tercer lugar, está el verbo principal. Y por último, un complemento. ¿Cierto? Esa era la estructura gramatical y eso fue lo que vimos durante clases anteriores. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a hacer las negaciones? Es la misma estructura gramatical. Solamente que por aquí se le agrega la palabra no. Para las preguntas, ya sea pregunta corta o pregunta larga, se cambia una cosita nomás. Entonces, el verbo modal se elimina de ahí y se pone al principio. ¿A qué me refiero? Póngame mucha atención. Una oración afirmativa. Sería, ay, can, dance, salsa, música. Yo puedo bailar salsa. Algo que yo puedo hacer. Por otra parte, una oración negativa. Sería como, I can't sleep now. No puedo dormir ahorita. En forma de pregunta, Can you run fast? Puedes correr rápido. Esa es la forma en la cual nosotros podemos escribir una oración utilizando los modal verbs. Hay que recordar que durante este periodo vamos a ver tres modal verbs. Ya vimos dos. El primero fue can. El segundo fue cut. Y el tercero será most. Esos tres modal verbs tienen una relación pequeñita. Que aunque parezcan lo mismo, son diferentes. En este caso, estamos hablando de can. Can es el modal verb. Si ustedes se dan cuenta, está ubicado donde corresponde. Porque siempre vamos a ver de primero en oraciones el pronombre personal. Luego va la auxiliar. Y luego va el verbo. Y por último, el complemento. El complemento. Siempre que veamos esto, es una oración correcta. Es una oración perfecta. Una oración sencilla. Entonces, mis niños, esa misma estructura va a ser la misma de can, de could, de must, de may, might, would, will. Bueno, mejor dicho, todo lo que ustedes quieran poner, todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con modal verbs, va a seguir siendo la misma estructura gramática. Siempre va a ser la misma estructura gramática. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, mis amores. ¿Alguna preguntica, mis amores hermosos? No, señor. ¿Todo es claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos a ver cómo se diferencian las cosas. Espérenme que hay alguien que tiene un amarito arriba. Cadena, dime. Profe, es que yo no te alcanzo a escuchar bien. ¿Para qué nos vamos a conectar el jueves? Para hacerlo de Laura. Como dice, nos fue la internet a todo el mundo. Es para eso. Ah, bueno, profe. Gracias. Bueno, entonces, póngame mucha atención. Vamos a ver cuál será la diferencia entre todos los malverbs que hemos visto, entre los dos que hemos visto, y en el que viene. Porque es que prácticamente most most es parecido a cano. Pero vamos a ver. Vamos suavecito. Vamos con amor. Vamos con lentitud. Si no alcanzamos hoy a hacer las nivelaciones, las hacemos en la próxima clase. No hay ningún inconveniente. No se me insusten. estamos trabajando estamos trabajando todo lo que tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, no se me vayan a preocupar si no alcanzamos los acuerdos. Por ejemplo, en primer lugar, está can. Can Ay, ¿qué pasó? Can es un modal verb que sirve para tres cositas. La primera es para hablar de posibilidades o habilidades. La dos, el uso número dos, es para pedir favores. Y el número tres es para pedir o dar permiso. La estructura gramatical ya la habéis. Entonces. López, esa no es es la otra. Póngame mucha atención. Hola, tú. No, esa es la número uno. ¿No? Póngame atención. Suavecito. Cuando hablamos de posibilidades o habilidades es cuando estamos hablando de algo que es posible. Algo que puede pasar. o algo que nosotros somos capaces o libres de hacer. Por ejemplo, algo que todos podemos hacer, algo que todos podemos hacer es hablar en español. ¿Cierto? Eso es una habilidad. Porque yo lo sé, tú lo sabes. We can speak en español. ¿Cierto? Pero hay una habilidad que yo quiero que ustedes tengan. ¿Cuál es? Hablar en inglés. Hablar en inglés. Hablar en inglés. Hablar en inglés. Muy bien, Sarita. Hablar en inglés. Ryan puede hablar en inglés. Algo que es posible. por ejemplo, por ejemplo, algo que no es posible. I can't get into classes because my internet no pude entrar a sus clases por mi internet. ¿Sí ven? Algo que no es posible. Ella puede manejar un carro. John puede hablar en español. I can't hear you. No te puedo escuchar. Can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Entonces, el primer uso, el más sencillo, hablar de algo que es posible o que nosotros somos capaces o libres de enviar. ¿Alguna pregunta? No, no, señor. No, señor. Ok. Listo, chicos. Vamos a continuar. ¿Puedo borrar? ¿Puedo pasar? No, pero todavía me es que me quiera trazar en la primera. Espere, 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 escúcheme. No hay que volverlo a copiar porque esto ya lo vino. Sí, profesor, yo lo tengo escrito. Eso ya está en el cuaderno. Sí, estoy de acuerdo. Sí, profesor, ya todos lo sabemos. Sí, eso ya está en el cuaderno. De hecho, hubo tarea, hubo, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, no se me preocupen por volver a copiar. Yo les digo cuánto tienen que volver a copiar. Bueno, entonces, seguimos. El uso número dos de can. El uso número dos de can. Normalmente, usamos can para decir algo en el presente. anónimos de can. We often use can in question to ask somebody to something. Póngame atención. Se me olvidó ponerle los signos. ¿Rufe? Dime. Hay un dispositivo que solo tiene el nombre N. una N, ¿Rufe? Pero si está cerrado todo. Sí, ¿Rufe? Ah, no. Ya se cambió el nombre. Pero si está bloqueada la sala. Bueno, seguramente alguien ingresó con el nombre y se le cambió o algo así. ¿Listo? Póngame atención, niños. Cuando yo quiero dar una orden o quiero pedir un favor, yo le digo a usted, yo amiguito, ¿será que usted me presta su estuero? Cuando estamos hablando así, todos camines, todos mierda, todo feo. Cuando hacemos todo eso, siempre que hablamos de esa forma, utilizamos la palabra can. Pero póngame mucha atención, ¿cuál es la diferencia entre pedir un favor y dar una orden? En esta parte de acá arriba estoy pidiendo un favor. ¿Por qué será que estoy pidiendo un favor? porque tiene el plis. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias, mis amigos. Primero, para pedir un favor, yo digo plis. Ese plis es obligatorio. ¿por qué es obligatorio con can? Porque can es más que todo para dar órdenes. Por ejemplo, si yo le digo a usted, can you let me your eraser, please, me puedes prestar, por favor, tu borrador. Estoy siendo bonito, cordial, porque dije please. Pero si yo le digo, can you let me your eraser, le digo, pásenme el borrador. le estoy mandando a hacer algo. ¿Y está bien eso? No. ¿No es cierto? Suena feo. Suena, o sea, un gozo. ¿Cierto? Suena feo, suena mal. Entonces, ¿qué pasa, mis niños? Para esto, existe plis. Plis, este plis que está aquí, es muy importante, es muy necesario cuando estamos hablando con Karen. Ya cuando empecemos a hablar con los demás, ya no. ¿Listo? Una cosa es dar una orden y otra cosa es pedir permiso. ¿Listo? Sí, señor. ¿Claro? ¿Se está ahí? Sí, señor. 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 Continuamos. Para pedir permiso. Una cosa es decirle yo a usted, amigo, ¿será que usted me puede, por favor, prestar el baño? Y otra cosa es decirle, ay, estoy que me opino. Voy a entrar al baño. ¿Cierto? La palabra Can va a pedir permisos. Can va a pedir un permiso. Siempre es para hablar de manera informal, de manera fea. Por decirlo así, para que me entiendan un poquito mejor, de manera ñera. ¿Sí? Si yo estoy hablando con Can, es como un muñero, como un muñamín. ¿Sí? Y nosotros no somos muñeros, ¿cierto? Sin embargo, la palabra Can es muy utilizada, porque es la más fácil. Para ser un poco más formales, utilizamos Could, May o May, que ya los veremos en el futuro. Por ahora, quiero que me entiendan que Can es informal. ¿Listo? ¿Claros, mis niños? Sí, serios. Bueno, pues vamos a dejar hasta ahí esta partecita. Nos vamos a ir a un pequeño break. Por favor, cambiamos de actividad, nos estiramos, vamos y corremos por toda la casa, nos volvemos a sentar, levantar. Mejor dicho, hagan lo que puedan hacer para estirarse. ¿Listo? Porque ha sido una mañana de estrés, porque se nos fue la luz. No se me preocupen. ¿Listo, mis niños? Ya nos vemos ahorita. Nos volvemos a ver a las diez y media. ¿Listo? Vale, bro. Bueno, vale, bro. Vale, vale, vale. Gracias.